El estilo de vida del año 2020 se podría definir en tres palabras, estar en casa o quédate en casa. Sí, esas palabras que llaman al cuidado y a la protección, porque el mensaje ha sido me cuido y te cuido. Entonces, en ese orden de ideas, las marcas y los diseñadores se han ideado cómo complacer al consumidor con esas propuestas, para que se quede en casa, pero para que esté en casa a placer, a plenitud, con las prendas que lo hacen sentir confortable y cómodo, porque está en su casa, con esa actitud que todos tenemos cuando estamos en nuestros espacios. Por eso hoy usé estas piezas, un pantalón tipo sudadera y una chaqueta tipo chompa en conjunto. ¿Para qué? Para decirles a ustedes que estas son las prendas que están resultando ganadoras. Si hiciéramos una competencia, este tipo de piezas serían las que están ganando más terreno, las que van en el primer lugar. Y en materia de calzado, cómo no, el calzado plano. Y de eso nos viene a hablar Mauricio Moreno. Hola Beatriz, gracias por la invitación. Un saludo especial para ti y para toda la teleaudiencia de Siempre Fashion con Bea. En esta oportunidad, para hablar de flax, o zapatos planos. Esos zapatos apetecidos por todas las mujeres que han estado relegados por el uso de los tacones, que han cobrado importancia durante el aislamiento. Es por eso que decidí hacer mules con diseños novedosos, con estampados y colores vibrantes, con toda la inspiración tropical y ese toque de feminidad de los moños y las flores, para aportar color, magia, luz y alegría para ese luz perfecto de cuarentena. Está bien, los pies, por consiguiente los zapatos, no se nos ven en la pidollamada, ni en las teleconferencias, ni mucho menos en el teletrabajo. Pero en este momento, más que nunca, es importante arreglarnos, consentirnos, conectarnos con nosotros mismos para sentirnos bien, conservando nuestro estilo y, por supuesto, estando cómodos. Ya sabemos que los zapatos son el complemento para ese look perfecto y son quienes le dan el rumbo ideal a nuestra ropa. Nada mejor que encontrar unos zapatos bonitos y a la moda para que puedas lucir hermosa en casa, sin dejar las chanclas para la ducha o para la playa y las pantuflas para salir de la cama. De esta manera, Mauricio Moreno se reinventa para estar contigo mientras que quedas en casa. Me gusta muchísimo esa propuesta de reinvención de Mauricio. Muchas gracias por participar, porque él dice, dentro de la casa también puede haber reinvención. Tengo un calzado para salir de la cama, otro para descansar cuando vuelva a las playas y a las piscinas, y otro para estar cómoda, para sentirme con ese estilo de moda que tanto nos gusta. Mauricio Moreno es un abogado que en algún momento dijo, me voy a reinventar, creo que por el lado del derecho no es lo mío y voy a explorar el diseño. Y desde hace varios años, Mauricio se dedica al diseño de calzado masculino y femenino con una identidad muy decidida. La mayoría de los calzados los elabora en textiles, de esos que vemos a la hora de tapizar muebles o de elaborar cortinas y gobelinos, pues Mauricio encuentra en estos estampados la inspiración para elaborar calzado. También los elabora sin estampados, en planos, en colores planos, pero siempre está buscando esa expresión de la calidez, porque como pudieron darse cuenta, él es de esa región del país que tiene cadencia y tiene calidez. Mauricio es de Corozal, Sucre, y desde allí nos inspira a vestirnos para los días veraniegos, a escoger unas plataformas, unos zapatos planos, pero además a ese calzado siempre ponerle el toque que él menciona, de alegría y de vivacidad. ¿Por qué no por estar en la casa, por estarnos cuidando y elegir prendas cómodas, vamos a alejarnos de la alegría que nos da un estampado floral o que nos dan unos zapatos rojos con un lazo violeta? Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!